¿Qué es el mes del niño? ¿Qué es el mes del niño? Y con oportunidades de formación y de educación. La invitación es a reflexionar y a pensar cada uno de nosotros qué está haciendo para hacer que los niños que están a nuestro entorno, a nuestro alrededor sean más felices. Nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos y así poderles construir para ellos una mejor calidad de vida. Sin duda alguna es importante corregirlos, pero también pensar muy bien cuál es la mejor manera de corregirlos. Sin duda alguna los golpes no es la mejor manera, los gritos no es la mejor manera. Entonces, empezar a generar una estrategia adecuada para nosotros corregirlos. También hacerlos felices y demostrarles nuestro cariño. Muchos en nuestra etapa de adultos no tenemos facilidad de expresar nuestro amor y nuestro cariño a los demás. De pronto nos reprimieron desde pequeños. Enseñemos desde pequeños a brindarles cariño y a hablarles con palabras amables y cariñosas y de amor. Esa es la invitación para que logremos que nuestros niños y nuestras niñas puedan construir un mejor futuro para todos nosotros cuando ya estemos en nuestra etapa de adultos, cuando estemos ya finalizando nuestra vida. Son un gran tesoro, son un regalo de Dios, son una misión que tenemos con ellos. Logremos protegerlos a todos. Si el niño o el vecino es maltratado, tener el valor civil de poder confrontar al vecino o si no se puede confrontar al vecino, hablar con las autoridades para que actúen. Nosotros tenemos que cuidarlos como ese gran tesoro que nos entregó la vida. Muchas gracias a todos los niños que nos están viendo. Decirles que los queremos mucho, los amamos mucho y son importantes, supremamente importantes para todos nosotros. Para la administración municipal, para los policías, para los bomberos, para sus profesores, para sus papás, para todos son muy importantes, aunque a veces no se les decimos. Y a veces cuando se les corrige, se les corrige porque quieren y se quiere lo mejor para ustedes. Y ese es el mensaje. Tengan un feliz mes del niño, que gocen, que tengan mucha alegría y paso a paso le vamos trayendo más sorpresas para que puedan gozarse también una buena calidad de vida en nuestro municipio de Yunda. Gracias.